Suscríbete a la comunidad del cabello largo y activa la campanita de notificaciones. El agua de arroz es un tesoro preciado para las mujeres de la China. Lavan con esta agua sus cabellos, y gracias a que el arroz contiene tantos minerales y vitaminas el cabello les crece no solo mucho más rápido, sino libre de flix y esponjamiento. Atentas esta no es el agua de arroz fermentada. De esta agua nos quedaremos con el almidón y propiedades del arroz, solo revolviendo a ratos. A continuación colar el arroz. Verán que queda una hermosa agua blanca. Para enriquecer esta agua agregaremos una cucharada de aceite de olivas, que nutre el cabello en profundidad, y otra de gel de sábila, que aporta humectación y seducidad al cabello. Revolver todo bien y aplicar en cabello seco, por raíces y largos, efectuando un masaje capilar de 5 minutos. Luego lavar como normalmente. Prueben esta técnica hace maravillas en el cabello. Hoy mando saluditos a Larisa María, Sofía Ocampo, Lilita Herrera, Dayday Farfán, y Blanca Rosa seguidoras del canal. Y en el jueguito del día de hoy, si pudieran viajar al pasado, ¿qué época viajarían? Ya al antiguo Egipto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!